Vamos a crear una capa nueva, cotas 1, y le vamos a poner un color rojo, por poner algo, ¿vale? Y la hacemos activa, y ahora viene, antes de poner todas las cotas, lo que se crea es un estilo de cota. Y que es un estilo de cota, es darle a las cotas ciertas características, ¿vale? Entonces voy a poner la barra de herramientas de acotar, barra de herramientas, no, si le doy aquí me sale, ¿no? AutoCAD, acotar, y aquí la tengo, ¿vale? Con todos los tipos de cotas que hay. Crear un nuevo estilo de cota. Estilo de cota. Le doy estilos de cota y me sale una ventana, y ahora mismo hay tres, ISO 25, estándar y anotativo. Y esta ventana es el administrador de estilos de cota. Nuevo. Dice, aparece copia de estándar, escriba cotas planas. Pero no pulsa intro todavía. Aquí debajo, comenzar con no parece estándar. Lo que voy a crear es un estilo basado en el otro. En estándar. Aquí en el botón continuar. Y ahora puedo definir el estilo de cota. Tiene un montonazo de opciones. Líneas y flechas. Dice, en el área de extremos de cota, haga clic en la flecha triangular. Extremos de cota, tú lo ves o no. Aquí está, extremos de cota. Oblicuo o grueso. Ese va a ser como va a ser el final de cada línea, ¿vale? Campo de texto, tamaño de flecha. Dice que ponga 0. 0 y aquí 1,8. 1,8. Vale. Pasa el área de líneas de cota. Camila, os gusta ampliar trazos. De 0 a 3,32. No sé yo lo que será esto. Que la cota no se queda aquí, sino que sale un poquito más para afuera. La línea. No va tú, digo, poca vergüenza. Dice ampliar líneas de cota. Tuve ampliar líneas. Ahí, aquí está. 3,16. Bueno, que ponga 1,8. Cambios en la ficha texto. Aquí en la pestaña texto. Y en el cuadro de diálogo, que era el estilo de cota. Hay tres áreas con ajuste de oferta a la apariencia y colocación del texto. Examinar a la derecha de la lista emergente estilo de texto. Y salen varios estilos de texto. Dice que hay que crear uno nuevo. Que se llama cotas con los siguientes parámetros. Ahora estoy en cotas. Creo un nuevo estilo que se llama cotas. Dice que el tipo de letra tiene que ser Roman D, S, H, I. Altura, 0,0,0. Relación anchura, altura. 0,8. Aplicar, cerrar. Y ahora elegimos el tipo de texto que hemos creado. Cotas. Cambio la altura de texto a 3,32. Pasa la área de ubicación del texto. Centrado, centrado. En vertical. Pasa que no me deja. Aquí dice que lo ajuste arriba. ¿Lo veis? Lo pone arriba. Se ve en la vista preliminar. Centrado lo pone en medio de la línea. Y abajo lo pone debajo. Arriba. Dice que lo pone. Desfase de línea de cota. Dice que ponga. 1,32. Alineación del texto. Alineado con línea de cota. A ver, ¿cuál es la diferencia horizontal? Ah, vale. Que está horizontal. Como aquí. Y si lo pongo alineado a la línea de cota, se pone así de solo. La ficha ajustar. Opciones de ajuste. Hay que leer en el botón de opción texto. En el área de ubicación del texto. Sobre línea de cota sin directriz. Eso para que yo pueda mover el texto. Escala para funciones de cota. Una idea. Aquí está. Escala para funciones de cota. Usar escala general. Asigne 96 a la escala. Unidad de principales. Unidad de principales. Formato. Piz y pulgadas 2. Dice formato de fracción a diagonal. La fracción puede ser horizontal. Que sale un sexto con el uno de reverse ahí abajo. O diagonal. Que sale uno barra. Supresión de cero. Dice. Desactivo la casilla de verificación. Cero pulgadas. Para que no salga la cero pulgada. Supongo. Leer a cotas angulares. Acotaciones angulares. Que es lo mismo. Deje grado. Fracción decimal. Precisión. Dos decimales. Vale. Aquí viene a aceptar. Y aparece el que hemos creado. Cotas planas. Y le damos a definir actual. Para que sea el estilo de cota. Con el que vamos a crear los dibujos. Vale. 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 que las cotas aparezcan en unidades métricas, pies y pulgadas, utiliza la unidad alternativa. No me dice que cambie, no? Poner cotas en el dibujo. No me dice que cambie, no? Tengo que hacer punto medio. Vale, entiendo. No me dice que cambie, no? No te ha puesto la referencia. Hay que ponerla ahí, no? Vamos a ver ahora. Esta es una. Y la otra es de aquí. El punto medio. Pero hay que hacer un punto de rastreo temporal en el punto medio. Si aquí, un punto de rastreo, ahora me vengo aquí arriba. Y le doy aquí. Y ahora me lo llevo para arriba. Vale? Está al revés. Porque es al revés. Gracias. ¿Por qué sale A, R, E, B, E, 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 S? ¿Qué puedo moverte esto por separado si quieres? No sé por qué sale a la revés, a ver, vamos a hacer otra. ¿Vas a hacer de derecha a izquierda? No, no, a ver. Ahora cambiamos aquí, a ver. Modificar texto. 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 Gracias. Así que tiene que estar al revés. Tiene que estar por fuera y mirando por el otro lado. Sin embargo aquí sale bien. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.